Métete el brazo por dentro Ahora le agarra el cuello Vamos a ver si lo está haciendo A la primera técnica Fernanda y Aldiani Con el pie Se lo hace tú Aldiani Tiene que buscarlo La segunda La tercera Ok, ahora tú, ahora con Stacey Vamos, al paso Stacey Ok Ok, ahora Fernanda Tú lo haces conmigo Ahora Fernanda Laca Bien Coincido Dando 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 ¿Qué es lo que más le haces? ¿Qué es lo que más le haces? Dando Depende A ver así ayúdame este bueno estamos claros con eso no pero es así yo no puedo hacerlo así no me gusta estar ahí porque si tú le haces no pero la clima es sola cuando tú le haces ok, ve a ver ve a ver, ve a ver, mira que está agarrarlo ahí agarrarlo ahí o si quiere le hace así ve, estamos claros Stacy, ven hace que tú le está apuntando a alguien con un chiquito ya, él lo tiene no, 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 no ok, ahora lo practican a su guayán ok, con Fernando no, al revés es como cuando te agarran la mano ok, otra cosa agárrala por el cuello espérate la forma que tú tienes que tú sabes de esa al diario como es cual duro ok y la otra que yo te enseñé agarrándola así agarrale y agarrale con la otra mano el cuello y jálalo para encima de ti la cabeza no, la cabeza por la parte de atrás no la cabeza por la parte de atrás y con esa ahí si ¿estamos claros con esto? Ahora yo no me la voy a hacer Ahora yo no me la voy a hacer Ahora yo no me la voy a hacer Ok Fate una mosa Fate una mosa Que vos no sabéis Que lo sabéis Que cosa dovete hacer Prenda una de cualquier... Ok Cosa fai Ok Ok Tu vas caminando por la calle Fernanda y viene Aldiana y te Te hace algo por ahí por ejemplo esa de Stacy Como tu haces Ok Halo con Aldiana Ok Estamos claros con eso Ok En caso de que por ejemplo La persona tenga mas fuerza Si la agarras de la otra parte del brazo Siempre tiene que ir al contrario del brazo Si tu vas Ese lado Ajá Exacto Exacto Siempre se gira al contrario Figila SD Ok Perfecto Estamos claros con eso Ok Yo voy caminando El otro lado El otro lado Es mirarme Al contrario Si tu quieres la gaza de la mano ahí No No Es mirarme No 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 Si El otro lado Yo vengo y te vengo a insultar Stacy Yo te vengo a insultar Vamos a pelear Estamos claros con eso Así Yo te tengo que dar ahí Cuando hago así O en la cara le puedes dar En la cara, así Bien, muy bien Stacy, permiso No, no la suelte 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 Y no la suelte No, no la suelte No, no la suelte Pero no te vengo Y no la suelte Y te vengo de pie, mira. Lo pueden hacer, tú lo puedes hacer en extension. Vamos a ver, vamos a hacerlo de nuevo. Hay extension. Vamos a meter acá. Vamos a meter. Esto, esto mismo, lo meto detrás de ahí. ¿Verdad? Luego esto, lo meto arriba y lo hago así. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo lo hacen? Después yo te lo hago así, allá. O rápido, tiene que estar atenta. Tiene que meter el pie primero. Mira, espírame. Lo agafo y lo meto ahí. Y ahí es como el pie agarrado, ¿verdad? Entonces, mira. ¿Estamos claros? Y no es cicatrizito. Vamos, especialo con ella. Después, Adriana, aquí lo hace con Fernanda. Vamos, vamos. Métete tú allá, hasta el fondo. Hasta el fondo, métete. Tírala para abajo. Ahora mírate por aquí arriba. Métale ese pie por arriba, para allá. Ahora tírate, siéntate encima de ella. Ok. ¿Lo pueden hacer ya? Ya. Ya, Stacy. Vamos a ver si lo pueden hacer ya, sin que yo le diga. Lo hace de nuevo Stacy, después lo hace Fernanda con Aldiana. Ok. Ok, ahora ven Aldiana. Tú le agarra el pie. Aldiana. Vamos. Dale la patada. No es que le ponga el pie. Tírale una patada. Así. La patada. Vos. Te sentaste al revés, Fernanda. Mira, mira cómo la pusiste. Aló de nuevo. Vamos, de nuevo. Vamos, vamos, vamos. Dale. Métete allá, Fernanda. ¿Por qué te vira, Fernanda? ¿Por qué te vira? Stacy no se viró. Tienes que meter el pie. Es así, sentarte. Vamos, vamos. Para, vamos a hacerlo de nuevo. Si no, lo hace Aldiana. Métale el pie. Ahora. Es que el pie es tuyo. Mételo por encima de. Por atrás, Fernanda. Gírate. Así. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de nuevo. Aldiana, hazlo tú. Tírale tú la patada a ella. Tírale tú la patada, Fernanda. Agárralo. Métale el pie por debajo, por debajo. Ahí. Ahora. Este pie. Este pie, tíralo por encima de allá. Sin soltarle el... No. Como lo hizo Stacy. Como lo hizo Stacy. Oh, my God. Sí, cierto, cierto. Vamos, vamos. Vamos. Tú ve, Stacy, tíralo el pie. Mira. Ahora siéntate. Perfecto, Stacy. Perfecto. Ok. Mira. 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 ¿Verdad que sí? Me parece que me permiten tirar. Mira como yo estoy. En vez de girarme para allá. Este es mío. Este pide que se te va a hacer. Tiro de encima. Ya. No, 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 no. Tiro de arriba. ¿Ok? Estamos atrás. Vamos. Empila a mi alan. Se da firme. Vamos a ver los microspontae. No hay que tomar lo mismo. De pronto lo ve, mira. Ok. Estaba hecho un pie. Vamos a desgralar. Un pie. A ver, tenéis tensa. Tienes que en enfriotar. Tienes que en enfriotar. solo Stacy lo ha hecho bien el pie derecho es tuyo tiralo por atrás así no si mas o menos vamos a ver Fernanda ahora tu tirale el pie a ellos no 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 ahí no eso es para otra cosa vamos Fernanda porque te vi yo no entiendo tu no tienes que tirarte al suelo tu tienes que quedarte parada ella que va a caer cuando tu le tires el pie vamos de nuevo esta ultima vez si no lo dejamos ya eso ahí ella cayó ahora gira el pie derecho tuyo para que de esa vuelta Dios mío no entiendo no no es así mira mira arme la putada lo voy a estar lento un espectáculo no en la otra Pax, el guardaroba que enseña las otras soluciones.